Ya le hizo el rato a los potes. No es un grupo nuevo, pero creo que eso de la palabra familia apunta de que es un inicio, es un equipo en pretemporada, insisto, es un equipo pretemporada y se busca unión, se busca nuevas sensaciones. Me gusta que el profesor de la Barrera no parece tener la mochila de los 15 partidos, nosotros la sentimos, estoy seguro que muchos aficionados la sienten. Está Diogo. Sí, sí, lo llamo. Pero el profesor no. Se la va a regalar la camisa. Y qué bueno. Bien, Brian, bárbaro. Se la cambió, mira. Bueno. Qué buen gesto de Brian. Bien, bien. Diga, mando. Yo te voy a decir una cosa.